Sentimiento inscrito Dime con quién andas y te diré quién eres Duele que te abrace a diario el mismo que te hiere Yo no me doblo por mujeres Nada más la vida te besa cuando tú te mueres No quiero dar un paso en falso Porque caminé de calzo Mi bandera blanca alzo Mis lágrimas están cayendo como el agua en mayo Mi pureza es cristalina Por lo que ustedes me aclaman lo aprendí en neguina La droga que yo consumo es la vitamina Que hace que el dolor se vaya con toda la rutina Y yo sé que hace mucho que tú dudas El instinto me lo dijo que tú ibas a un huda Real que la vida es cruda No esperes verte bacano si tú no te ayudas Y a veces no, a cada rato La vida te golpea y te da maltrato Hoy antes de ponerte el tenis, midiste el zapato Que la vida te dé el flow en el momento exacto Y no me desespero A veces tengo que sacar el chip Pero ese no soy yo Él vive y yo muero No te miento, no De verdad no quiero Tú no sabes lo que se hace por necesidad El corazón se me ha partido a mi mitad a mitad Sabiendo que eso no se hace le tengo que entrar Yo tuve que buscar de Dios porque me iba a putrar La vida es frágil cuando tú, madre menor de edad Yo he visto niños que al nacer ya ven la realidad Que cuando no fue la mamá fue por el papá El sistema lo envenenó, ya no hay tranquilidad No hay paso atrás cuando llega la hora de la verdad No es todo el mundo que está dispuesto a coger bala y ya El que tú piensas que por ti la va a dejar pisar Te saco un pote en el juidero haciendo tesisar Que no es lo mismo llamar a lo que ve lo llega No te descuides en la avenida o te van a velar Nunca adivines porque un grande nunca adivina Si los chancias de la maca te debe eliminar Y hay muchos que se cohiben y otros son capas Hay muchos que encuentran la guerra y otros encuentran paz Aunque carezca de dinero no lo hago por cash Ya no me importa si yo rimo pero voy al compás Yo sé que lo que se aproxima Tengo mi cuerpo en la tierra y mi mente en la cima Yo sé que tú no creías que yo iba pa' encima Y ahora pagan por ver el coro en una tarima Yo sé que hace mucho que tú dudas El indiento me lo dijo que tú vas a dudas Y a veces no, a cada rato La vida te golpea y te da maltrato Y antes de ponerte el tenis midiste el zapato Que la vida te dé el flow en el momento exacto Y no me desespero A veces tengo que sacar el chip pero Este no soy yo, él vive y yo muero No te miento, no, de verdad no quiero Bloque Gatti Bloque Gatti 031 El movimiento Venus Music Angelo Santiago En la saca En la casa Miki Dogi Dice que no, ah, pero tú crees que uno no lo sabe Ven Desamáratela Dice que no, ah, no, no, no Dice que no, ah, pero tú crees que uno no lo sabe Que uno no lo sabe